Bueno, estamos hoy reunidos este sábado con la Juventud Radical de la Provincia. La verdad que muy contentos de recibir a todos los jóvenes de la cuarta sección electoral que han venido a debatir, a discutir, a generar proyectos, iniciativas, a comentar un poco lo que está haciendo cada uno de los jóvenes. Para nosotros es muy importante el rol que cumple la juventud en nuestro partido. Somos un partido que siempre los grandes cambios se iniciaron desde la juventud y hoy estamos en ese proceso que nos llena de orgullo. Entonces que hoy hayan elegido el 9 de julio como sede de este encuentro nos pone muy contentos porque sabemos con las distancias que tenemos en esta sección, con un día complicado como hoy, que se hayan acercado, verlos debatir a los jóvenes, escuchar todas las iniciativas que tienen, nos llena de orgullo y sabemos que hay un futuro, un futuro cercano que es la Unión Cívica Radical que quiere encabezar el Frente Juntos para tener un gobierno mejor de cara al 2023. Así que hoy esta jornada, que hoy estamos con distintos paneles, donde va a terminar con una acción solidaria en el barrio Los Aromos, demuestra que la juventud no solo debate, no solo se encierra en un comité, no solo se encierra en cuatro paredes, sino que también va al campo, va al territorio, va donde hay una necesidad. Y creo que esa es la política que necesitamos construir y que hoy la Unión Cívica Radical lo está haciendo. Muy contentos de estar hoy junto al presidente del comité, al presidente de la juventud y toda la sección, en un encuentro que realizamos habitualmente en la juventud, en la sección, en distintos distritos, debatiendo sobre distintas temáticas, como recién mencionaba Nacho, formándonos y también yendo a la acción, particularmente ahora por iniciar un panel junto a Germán Lauro, deportista olímpico que se ha involucrado en la Unión Cívica Radical y desde la Fundación Poder que tiene nuestro partido para pensar las políticas públicas en distintas áreas, en este caso en deporte, venimos trabajando junto a él una ley de mecenazgo deportivo que apunta a poder generar una simbiosis entre el privado y el apoyo al deporte amateur, a la infraestructura deportiva, a los viajes que tengan que realizar mediante la deducción de ingresos brutos, de un porcentaje de ingresos brutos de la provincia. Entendemos desde el lugar y desde la experiencia de Germán que hay muchísimos deportistas muy valiosos en toda nuestra provincia, en el interior y que tienen que llevar adelante un gran esfuerzo como lo hizo él en su carrera para poder progresar, pero seguramente si logramos herramientas y apoyos tanto para los clubes como para los deportistas como para apuntar al desarrollo, le haremos muy bien a la provincia y también invirtiendo en deporte estaremos seguramente logrando ahorrar en otras áreas como puede ser salud, desarrollo social y todo lo que el deporte genera positivamente y que saca muchos chicos de la calle y que los pone en un modo positivo a trabajar, a vincularse, a no conocer de clases sociales para poder lograr un objetivo en conjunto. Así que muy contentos con toda la jornada, con una juventud que hace rato es protagonista en el radicalismo y que mira de cara al 2023 un proceso muy esperanzador para llevarle una propuesta a la sociedad en toda la provincia y en el país.